Y vamos a hablar obviamente de estas cuestiones que pasan por el bolsillo de la gente, los bolsillos cada vez más flacos, los bolsillos cada vez más exprimidos. Y ayer, aunque hay que decir, la suba del dólar todavía en lo que va del año es inferior a la de la inflación, el aumento en los últimos días aumentó bastante, el nerviosismo y sobre todo ayer, donde nos enteramos que llegó casi 4.20 o 4.18, a partir de los rumores de renuncia, inclusive de masa, puso también de manifiesto lo endeble de nuestra economía. Y como siempre hacemos aquí en la trinchera, vamos con quien sabe. Estamos conectados con Tomás Trasorra, que es economista de la consultora Buicecapital, para hablar un poquito de la economía, para que nos cuente qué panorama ve y qué pasará con nuestros tristes bolsillos. Tomás, ¿cómo te va, Rol Vázquez? Te saluda, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, preocupado, preocupado porque esto es una cuestión de nunca acabar, la economía argentina es muy endeble y ante el menor rumor de que a masa lo picó un mosquito, nosotros empezamos ya a tener estas corridas y la economía empieza a mostrar las debilidades y obviamente esto llega a la gente. ¿Cómo ves vos la economía? ¿Cómo ves esto? Porque en definitiva, estamos cerca de las elecciones, hay un plan llegar. Bueno, hay un montón de cuestiones para hablar y nada mejor que vos nos cuentes, que seguramente se ve más que nosotros. Bueno, sí, Raúl, como usted comenta, el sentimiento es generalizado y el malestar es total. Hay una realidad, hoy la economía, a mí me gusta metaforizarlo como que está en terapia intensiva. Es decir, es un paciente que está en terapia intensiva y quiero resaltar algo muy importante, que seamos muy, muy responsables, ¿no? Todos los que somos asesores y economistas con respecto a la información que transmitimos. Un poquito en base a eso, es lo que me da el pie para comentarles. Que bueno, el salto que vimos en el último día, ayer, con respecto al dólar, un poco está respondiendo a una dinámica normal, ¿no? Se empieza planchado y existe un salto después que acomoda y compensa ese gap. Claro, es verdad que era como, si se quiere, era como esperable, ¿no? Había una suerte de retraso del dólar, si se quiere, pero bueno, en definitiva, lo que también sucede es que, por ejemplo, ahora en este momento, esto tengo entendido que está a 4.20, aquel dólar de los 3.80 pasó ya a ser un dólar básicamente muy por encima de los 400 y esto hace que la gente tenga temores, ¿no? Tenga temores y en algún punto esta economía en terapia intensiva ya empiece a parecerse a un enfermo terminal. Sí, totalmente de acuerdo. Un poco la situación en la que estábamos, voy a situarme un poquito más atrás, antes de que empiece a ingresar este cuentagotas de lo que es el dólar agro, estábamos a la espera del respirador en ese momento, literalmente. Ingresó el respirador, está ingresando, pero es un respirador que funciona por la mitad, es decir, tenía una perspectiva de ingreso de 9.000 millones, con 5.000 millones de lo que era soja y 4.000 millones de otros y no estaría cumpliendo esa predicción. Sin embargo, lo poco que está ingresando está sirviendo justamente por esto que usted mencionaba desde el plan Llegar, ¿no? De que está dando un poco más de tiempo. El panorama es muy complejo, igual de acá adelante, es muy difícil hoy pensar una inflación por abajo del 7. Bueno, sí, de hecho, hoy leía que a esta altura domar la inflación para masa sería que llegue un poquito menos de 7. O sea, domarla sería que esté igual, eso sería una buena noticia, con lo cual, bueno, todo se hace más difícil, ¿no? Fallaron aquellos pronósticos, sobre todo cuando me acuerdo que se comprometió a bajar el índice de abril a menos de 4, se hablaba de eso, este pronóstico evidentemente falló y ahora le queda solo, digo yo, jugársela para evitar que el dólar se le vaya de control, ¿no? Sí, hoy, mientras me comenta esto, recuerdo ahí algún titular que decía hoy inicié la guerra contra la inflación, hoy la podemos asumir como perdida. Claro, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Este, Aníbal Fernández, Aníbal, Alberto Fernández planteó esa guerra contra la inflación y bueno, evidentemente la cosa viene como para perder, ¿no? Exactamente, exactamente, sinceramente, los que estamos dentro del sistema aconsejando y acompañando a cientos de clientes de día a día, le estamos diciendo a todos los mismos, las proyecciones que nosotros podemos hacer son semana a semana, lamentablemente. Hoy en día no hay nada certero y mientras más se acercan las PASO, el panorama se vuelve más volátil y más complejo de analizar. Un poco es esa la mirada que hay ahora. En cuanto a recomendaciones, Raúl, que uno pueda acercarle al oyente, es muy importante, es fundamental que no dejen los pesos quietos ni un minuto. No hay que dejar ni un minuto, hay que tratar de utilizar todos los mecanismos que existen hoy en día, desde alguna billetera virtual hasta distintos fondos que te permitan poder hacer una protección contra claramente pesos que se diluyen en la mano como agua. Claro, claro, el problema pasa estrictamente por ahí, que vos tenés mil mangos en la mano y van cada vez menos, cada vez menos, y eso angustia también, porque el laburante común también cobra el asalariado, sabe que se le va de las manos y tiene que salir rápido a comprar. Aquellas corridas de cuando éramos chicos, yo tengo 53 años, hemos vivido bastante estas situaciones y uno la ve cerca y empieza a sufrir de antemano también. Exactamente, exactamente, sí, yo estoy por ahí en lo que es el frente opuesto, yo soy de los jóvenes que optamos por, que optamos porque la salida no era esa isla, optamos por seguirla peleando acá en el país, pero lamentablemente la historia económica argentina nos muestra que es extremadamente cíclica. Es extremadamente cíclica, y se vuelve a caer constantemente en los mismos patrones de comportamiento y de funcionamiento del mercado que pasaban en otros tiempos, es decir, estamos de vuelta ante la misma situación. Insisto, para mí acá el factor fundamental es, bueno, cómo podemos hacer que la persona, la persona a pie, el ciudadano común, pueda generar protecciones de su capital, que al final de todo es un esfuerzo enorme que hace cada uno de los habitantes y les cuesta un montón conservarlo. Tal cual. Hablábamos recién, Tomás, del plan Llegar, ¿no? Esto dicho, obviamente, entre comillas. Este denominado plan Llegar, ¿pende de un hilo también? Porque, digo, me acuerdo en su momento que en el 2015 Cristina Kirchner entregó el central sin reservas y con contratos vendidos de dólar futuro, casi creo que era de los 15.000 millones de dólares. Pero entregó el poder sin sobresalto, si se quiere, a tal punto que el gobierno después, estuvo cuatro años después, más allá de los problemas que tuvo el gobierno que dio esa posición, sin demasiados sobresaltos y con una inflación muy, muy compleja. Pero esto es peor. Digo, no solo tenemos un barco central que se desangra, sino que este plan platita parece que tampoco va a alcanzar. Digo, el panorama es peor que hace cuatro años. Sí, sí, mucho peor. Si nosotros hacemos un análisis histórico y lo traemos al presente, vemos que estamos en la antesala de una combinación de crisis pasada. Por un frente, por lo que es el frente financiero, vemos que, bueno, se está generando un juego de indexación de intereses bastante complejo, que va a ser muy, muy difícil de desarmar para el gobierno que asuma en el futuro. Básicamente, ¿por qué? Porque se está haciendo un juego en el cual ya las tasas cada vez responden menos. Es decir, si hoy, mañana, mejor dicho, la nueva dirección de la reunión que va a efectuar el Banco Central, como efectúan todos los juegos de directorio, no establece que hay un aumento en las tasas nominales de los plazos fijos, la gente se va a seguir corriendo. Va a salir corriendo y, por una cuestión de costumbre argentina, lógica, ¿a dónde se va? Al dólar. Al dólar, sí, sí, sí. Al dólar, eso es absolutamente así. Y eso es, nada, lo complicado que hace la economía. Y sumarle a esto, Tomás, digo yo, se sigue emitiendo, no sé si se sigue emitiendo sin control, pero se sigue emitiendo y, por otra parte, el problema enorme del déficit fiscal, ¿no? Que sigue en aumento. Digo, que eso es básico, ¿no? Y sigue sin resolverse. Sí, si tomamos ese frente, claramente podemos proyectar que las que son las metas con el fondo de 1,9% de déficit fiscal no se va a estar cumpliendo. No se va a estar cumpliendo. Dato importante, estamos ante uno de los fondos más laxos de la historia. No sé si se te da la misma sensación del análisis que nosotros podemos hacer, pero estamos ante uno de los fondos más laxos de la historia. Es verdad, parece un amigo, ¿viste? Totalmente, totalmente. Eso, bueno, también nos hace un poco replantearnos lo que históricamente se ha circulado de, bueno, el fondo como amigo o como enemigo. Hoy yo te diría que es el mejor amigo de Sergio Maza. Sí, 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 absolutamente. Se la pasa juntándose para reprogramar. Y cada vez con más asiduidad recibe el ok de Cristalina Giorgieva. Cosa que antes no pasaba tan así, es verdad. Totalmente, totalmente. Es un punto también muy interesante para cualquier proyección que uno haga y cualquier análisis cultural. A mí me gusta un poco decir que la historia la estamos viviendo y esto en algún momento va a pasar, porque, bueno, las economías tienen el sentido de que, a diferencia de una persona que está en terapia intensiva, la economía puede permanecer durante muchísimo tiempo en terapia intensiva, pero nunca termina de morir. ¿Cierto? Claro, claro, tal cual, tal cual. Y bueno, con este frente justamente ahí estamos en una situación... Nuevamente, es ya redundante decir la palabra complejo todo el tiempo, pero lamentablemente es lo que nos describe. Vos como me comentabas de este plan llegar y analizarlo con respecto a la emisión, es más de un cuarto de base monetaria lo que se pretende emitir por lo que ha hecho el dólar agro. Hoy en día, dentro de los colegas, estamos hablando que recién ahora estamos viendo las consecuencias de la primera y segunda emisión de lo que fue el dólar soja 1 y dólar soja 2. Ajá, recién ahora, mirá. Recién ahora estaría impactando justamente esta expansión. Claro, claro. Con lo cual también, de alguna forma, nos estás planteando con lo que decís, que en el futuro, no tan lejano, sino te diría que inmediato, nos va a impactar de lleno esta sequía que hace que no hayamos recaudado casi nada en los últimos meses. Totalmente, totalmente. Como comentábamos hasta anteriormente, la cantidad de variables que están afectando hoy en día a la dinámica y al desarrollo de la economía son una peor que otra. Claro, claro. Pensemos que con el dólar soja 1 se recaudaban, creo que 200 millones, o el central podía comprar 150, 200, y más o menos aguantar un poquito más. Claro, y ayer nos entramos que compró creo que 13, no recuerdo bien, o 30. Sí, hubo liquidación por 35 y terminó con un saldo comprador de un millón de dólares. ¿Comprar un millón es como es? Yo no sé qué ha cambiado, pero claro, ha cambiado el valor del dólar justamente. Porque es irrisorio que el Banco Central de la República Argentina compre un millón de dólares. Es como decir, bueno, me gasté todo en caramelos. Es increíble. Sí, totalmente. Además hay que sumarle que ya veníamos con un rojo de compras de casi 3.000 millones. Claro, 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 claro. Exactamente. Panorama complicado, Tomás. Te agradecemos muchísimo y seguramente te volveremos a convocar cuando esta compleja economía argentina vuelva a hacer ruido. El dólar ya está estable en 4 y pico, digamos. Ya cuando hablamos del dólar tenemos que pensar en más de 400 desde ya. No es que se va a retroceder, ¿no? Yo pensaría arriba de 4 y 10. De 4 y 10. Se va a normalizar en 4 y 10. Bueno, estamos hablando para hacer la cuenta... Hasta el mes que viene. Bueno. Qué bárbaro. Sí, 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 me imagino. Esto sigue complicado. Te agradecemos mucho, Tomás, por tu tiempo y por tu claridad en la respuesta. Dale. No hay por qué, Raúl. Le agradezco mucho a ustedes el espacio. Gracias a vos, viejo. Abrazo enorme. Era Tomás Trasorra, que es economista de la consultora Wysel Capital, que nos hablaba de lo que uno podía imaginar, que lo que viene es peor.